Comienza un cubrimiento especial, riguroso y con toda la información de uno de los eventos que se roba todas las miradas en el mundo, los Juegos Olímpicos París 2024. Todos los detalles se los vamos a llevar por aquí por la pantalla principal de Noticias Caracol y también por el HD2. Ya Felipe Jaramillo es la primera persona que está allí en territorio francés y hoy lamentablemente ese fallo técnico global de Microsoft también está afectando las operaciones informáticas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Felipe, un abrazo grandísimo hasta territorio francés. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, Alejandro y compañeros de Andrés y todos en Colombia logramos llegar a París en un día normal, un día normal como el de ayer porque cuando aterrizamos nos esperaron los voluntarios, tomamos el transporte sin problema, acreditación, ok, pero hoy todo eso cambió. Es increíble cómo de una jornada a la otra todo le puede cambiar a uno en la vida y efectivamente hoy con esa falla global de Internet es lo que están viviendo nuestros colegas periodistas que han tratado de llegar al Centro Internacional de Medios y acreditarse. ¿Por qué? Porque ahora nuestro presente involucra tecnología, involucra escanes, involucra QR, involucra huellas y si nada de eso existe volvemos a la realidad de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que es el lápiz y el papel. Imposible hackear un lápiz y un papel, es una forma también de seguridad, pero toma eternidades. Esperamos que todo eso se mejore pronto porque cada vez son más los visitantes que llegan aquí a la ciudad Luz, que es visitada por casi 20 millones de personas al año. Otro tema ligado con los Juegos Olímpicos es el tema interminable de la seguridad. Los parisinos se están quejando porque hay muchos bloqueos de calles, les afecta obviamente en el lado económico, no les faltan los turistas, pero con este calor los que visitan en la capital de Francia han tenido que caminar bastante y me incluyo. Recorridos largos con altas temperaturas, pero bueno, hay que adaptarse y hay que conocer las vías alternas. Mucho cierre, mucha seguridad, obviamente son los Juegos Olímpicos de París 2024 que ustedes van a vivir por Caracol Sports. Esa es la información relacionada con la seguridad y los Juegos desde París a esta hora. Un saludo para todos.